¡Hola a todos! Bueno, como siempre y lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. ¡Un saludo compañeros! Mirar este vídeo va a ser muy cortito, pero quería enseñaros un trucuto que me enseñó mi profesor de tecnología cuando yo era un crío. Fijaros, son dos sacapuntas que les he sacado a las puntas. Esto es una pinza y aquí tenemos ya un pelacables de urgencia. Es súper efectivo, como comprobaréis. Ahí lo veis. Cables finos y, por supuesto, cables gordos. Es simplemente sujetarlo un poquito para que no se tuerza, tirar y ahí lo veis. Pelacables de urgencia. Con una pinza y dos sacapuntas. Pues nada, ha sido cortito. Espero que os guste. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al dedito. Y si no, hasta el próximo vídeo.